Está mal fit atrás, voy a usar básicos en mal fit, no más Y cuando se acerquen estos, les ulteo en la puta boca Mira esto, gente Y tú te caes la puta boca, uuuu Mi brampa, me fui a tu madre, pa 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 pa, zix Zix, no fucking way, no me da tiempo, no me da tiempo Si me ha dado tiempo, es zixbot, gente Es zixbot, me ha entrado, ¿no? la resistencia mágica, supongo, ¿no? Si no, me he gastado la polla No tenemos mal equipo, no tenemos mal equipo Si ganamos esta, esmeralda 1 Momento esquizo, ya se ha fumado su porro, su brown Ojito brown friceando, no me lo creo Juega una carry de votes, tito brown Hostia, he cancelado un básico, como de virgen soy No sé dónde está velvet, es una mierda cuando no sabes dónde ha iniciado el paz Creo que ha empezado abajo, ¿no? Al minuto 3 será, al 3.20 aparecerá en alguna línea, yo creo Puede que no, en qué Tiene guard por eso, no tan mal Pues le han pegado una rustida histórica al lunar ese, ¿no? ¿Le das tú? No le da, me cago en la puta No le he dado yo para que le dese él, y no le da Vamos a por este Yo me cargo a este, tío Nice Y matamos al otro también, qué buena Velvet no se enseña, ahora se enseña en medio Tiene blue y no tiene red Se le habrá acabado, eso significa que ha empezado en red Eh... Es mejor esto Movilidad para dodgear zigs y potis para el pokeo El brown es el variado carrying the votes Ya, el brown está muy petado el hijo de puta, eh Nos podemos... Empotrar a estos, ¿no? Si me saltas aquí Qué tan mal, ¿no? Supongo Como PS6 me he pegado en Olin de la hostia el zigs, eh Qué por culo da el zigs Tío, le cogeré la bomba y se la meteré por el c*** Estragaré por las paredes, tío Qué le looks, eh ¿Vienes brown o qué? O fumas patrimonio cultural Yo no quiero fechecar esto que me rusten, tío Creo que el flash ha estado bien, ¿no? Ah, en serio, creo que el flash está bien, eh Si no me moría No sé dónde puede estar el jungla, tío A la que vea el jungla, bro, le pego un Olin aquí Está, está el jungla aquí abajo 100% Bro, acabo de usar ulti, tío Ah, pues no ¿Para qué se flashea? ¿Para qué se ha flasheado esta, tú? Había un momento justo cuando me he tirado para adelante He mirado el minimap así un poquito con el ojo así de lado Y he visto que la velvet estaba en medio Y me tranquilizaba y he dicho, para adelante Puede pegar aquí a Olin, eh Hostia, está padre Tiene ulti de brownout No sé la marca Pero se ha ido un puto pixel Creo que podría haber pegado un auto más Había un auto que lo he tirado al puto aire Eso sí, pero la Esta va a pillar 50 placas para ella Cos de puta, eh Hay una bomba ahí, a ver Si está la otra, no ¿Qué hace esta, tú? ¿Me está baiteando o algo? Quiero la wave No tiene ulti fix ¿Quién puede venir? ¿Quién me la puede liar? Tienes un puto fracasado y un mierdas Una puta bomba Es que ya la wave porque me pillaba la puta hoja del rey, tío Perdí una canon Al final vendiéndome hasta Vendiendo todo en puto Wallapop Dios, la puta torre Qué chetada esa Está el Silas ahí Son tres Tenemos TP abajo Por eso, podemos girarnos, eh Es un 4 para 4 Yo lo veo Hostia Ha venido más familia aquí, tú No le llego a este Puto Es Drake Ahora me gustaría Pujar esto, ¿no? Por eso Pero no le llegaba ni con fantasmal Tengo ulti aquí, eh Se lo explico esto, virgen Pues estoy un poquito mal posicionado Pero este se cura más Que el primo de Latis Lo mata ese ya, ¿no? Le pego lorina a este sin ulti Me la juego, eh La ha dado con Con la punta del capullo ¿Sabes? La ulti No, no, ni ha llegado Mi equipo va volando, en verdad, eh No va mal Hostia, juega el Heraldo ahora Que estoy en back Es un poquito ñe, eh Voy a decirle peligro Y ya está Ella va a entender Ella va a decidir Su futuro Estoy llegando A ver, Silas está abajo Silas no tiene TP Deluxe tampoco Así que esto En el peor de los casos Es un 4x4 Así que me gusta la idea Porque en el 4x4 ganamos Malphita acaba de ultear Bueno, ya Pero yo no estoy Venga Me equipo ha fumado, pozo Es que no quiero ir ahí Porque Al final No quería perder esto Voy a matar a Ziggs Esto es lo que voy a hacer Hostia, he pasado por el medio, tío Lo bueno de pasar por el medio Es que he pillado a Agro Y la torre la he empezado a pegar No lo he hecho apuesta Son muchos melee aquí Voy a tener que sacar Ronan en terceras Quiere Kraken Si voy a Ronan en terceras Y después acabo con Puede que Ginso, eh Necesitaré muchos autos Para estos Así que puede que vaya Ginso Depende del armor Que se hagan estos dos Y le voy a pegar Muchos autos sin ulti Se los voy a pegar a Malphita Para bajarlo La puta roca Drake en un minuto Molaría ese Drake, eh Molaría llegar ese Drake Con Kraken, tío Y la pelea La gano 100% Sigo con Kraken Lo que pasa es que voy Un poquito mal de tempo Pio esta wave rápido La juego Espero que no me maten aquí Si no me expongo Como una puta monja Lo que pasa es que Ahora tengo que Baquear rápido Voy a jugar para el Drake Y estoy baqueando En el segundo 30 Me llega a cortar el baque Y me corto yo la puta Es un poquito mal de tempo Pero como es solo Q Y no todo el mundo Está preparando ahí Esto en competitivo realmente Yo creo que tienes que baquear En plan 15 segundos antes Si no, no, no se vale Este pa'o debe tener Otra vez ulti, ¿no? Se la va a explotar En la cara de esta No way, tío Estoy yendo aquí Pero esto es un poquito Lo que puedo hacer Es matar a Ziggs Si Ziggs se queda En medio pillando Pero yo solo Lo puedo matar No hacía falta el flash Creo que soy un poco troll O si, bueno Porque me seguía este con ulti No está mal Está bien jugado El puto goat Vale, voy a Ginso Oh, voy a ir grande Voy a ir Ginso, tío Están sacando armor ¿No estos? Ah, no, había tirado Esto y está Virzonias Soy una mierda Creo que estoy troleando aquí No sé si tendría que ir Ginso antes que el Ronan Mi equipo me pingue a Nashor Pero si no tengo ulti Yo no lo haría, eh Se ha calentado La Viniilius esta De los cojones, tío Bueno, si hace tiempo en AR No tienen visión, ¿no? Primero todo V tiene smite Sí, tiene smite Buah, qué mal lo veo esto, tío Esto va a ser una puta flipiada Como la hamburguesa del McDonald's Tío, fuera, fuera, fuera Vas volando De un poquito mejor Porque ahora Como juego más games Off stream Cuando abro stream Estoy más caliente Y no voy con tantas muletas Mecánicamente estoy mejor Ahora ya he hablado Y ahora me cagan encima Como de costumbre Tengo que vigilar Última alfite Velvet knockups Y Rakan W Hostia, qué mal pinta esto Joder, están tocados, eh Creo que voy a hacer una limpieza aquí Espacial Si estamos 4 para 5 Si en AR no está Este me lo bajo ahora Ahora estamos 4 para 4 Ahora estamos en igualdad de condiciones Va, putos, bien tienes Ah, echarle polla Limpiarme, limpiarme En fin, chequearme Todo, que menos bajo como nunca Ahí, ahí Va a saltar Va a girarse Bueno, pues venga Nos vemos en 4 Tengo que tirar fantasmal Pero Vaya fantasmal de mierda Va a asustar, ¿sabes? Esta vale Puedo explicar quién manda Tengo flash para la última alfite aquí Puedo ser más agresivo En la fight Está malfite atrás Hostia, tío, hay aquí una de nube de mierda Vale, no hace falta Voy a usar básicos en malfite No más Y cuando se acerquen estos Les ulteo en la puta boca Mira esto, gente Y tú te caes la puta boca Todo esto nos mata Hemos fumado 80 aquí Tienes un primal smite Aquí te cure o algo Quiero Q Para potenciar velocidad de ataque Mira esto, papá Mira esto, papá La estopa Vale, pues esto Hay que sentenciar ya el game Aquí Tengo TP la espalda Es malfite Me voy a esperar cerca Si me voltea desde aquí Como no te pueden hacer follow up los otros Estoy bien Se puede girar ahora Se ha girado para ahí No va a venir este pavo Tendría que haber activado fantasmal antes Voy a matar a... Voy a ir por ahí detrás Este lo vendo Hostia, puta No lo iba a vender Pero es que... Ya, voy abajo Esta fight no sé por qué ha salido así más jodida Supongo que mi equipo la ha jugado mal o algo A ver, yo con la ulti no podía pegar a mucha gente La verdad Eso es verdad también Yo no lo he jugado el todo bien Mi ulti ha sido mala No lo puedes matar Bufo esto Y me la aspiro Pero se guardan muchas habilidades Puedo acabar, acabo Es un poco sad, ¿no? Estaba con ulti full rata No me la voy a jugar, tío Me la pela Quiero lepes, joder Quiero lepes, tío Mira esto, papá Mira esto, papá We do Lee do